Hola amigos, en este video vamos a aprender a cómo ver el primer mensaje en Instagram. Perfecto, para ello tenemos que dirigirnos como tal a la aplicación. Recordemos que en la app no hay una opción como tal la cual te permita ver cuál fue el primer mensaje. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dirigirnos entonces a la parte inferior y luego vamos a presionar la casita de inicio. Ahora vamos a dirigirnos a los mensajes. Muy bien, una vez aquí vamos a ingresar al chat de la persona en la cual nosotros deseamos ver el primer mensaje. Por ejemplo, si tienes una conversación corta, pues simplemente vamos a deslizar hacia la parte de arriba y pues ya vamos a poder ver cuál fue el primer mensaje. Pero si ya llevas charlando mucho tiempo con esa persona y no puedes ver cuál fue exactamente el mensaje, pues lo que vamos a hacer es dirigirnos al nombre de usuario en este caso y aquí pues tenemos opciones como perfil, buscar, silenciar y opciones. Entonces vamos a dar un clic en donde dice buscar y aquí pues generalmente nosotros solemos empezar la conversación con hola, hola cómo estás, etc. Entonces vamos a poner por ejemplo hola y automáticamente pues nos va a salir todos los mensajes relacionados con esta palabra y vamos a ver pues si se acerca al primer mensaje. Y listo amiguitos, entonces de esta manera nosotros vamos a poder descubrir cuál fue el primer mensaje con ese usuario. Si el video te sirvió no olvides regalarnos un enorme me gusta y suscribirte a nuestro canal.